Le mando un saludo a todos, ¿vale? Hola chiquillo, le mando un besito a toda la gente que me sigue Sé que parece que el Estado es mío Le mando un besito a El Salvador, a Costa Rica, a Venezuela ¿Qué más? ¿Un mío? ¿De todo? No, que en serio que no sé Entonces le mando un saludo a todos los que me siguen Mucha gran Tengo la cara de mal Soy mi ojo Oye, oye, los ojos son míos Ok Mira, vale, Twitter es Rodman Twitter, ah, no No tengo Twitter Ya Así que O sea, te crearon uno pero no lo usáis Me crearon un Twitter pero yo, claro No lo uso, no soy yo Así que solo tengo Facebook Y eso ¿Qué más? ¿Quieres preguntarme? Camarita ¿Sí? Eh, nada, pues que le den que gracias por el apoyo ¿Cuánto? Ah, obvio Obvio, lo doy gracias a la gente que me apoya y me sigue Sigue con los Facebook, fotóloga uno En verdad, lo agradezco mucho Y que no crean las cosas que dices Porque muchas somos mentiras, ¿cachai? Yo soy muy buena onda Dile que no estoy curada Ah Porque te dijeron, dijeron Nada, no estoy curada ¿Cuándo estoy curada? En ese video ¿Qué video? En el que grabamos la otra vez Ah, yo no estoy curada, ¿qué te pasa? Yo soy así Me voy a ser simpática, no cambio nunca Soy así Y no estoy curada, no he tomado nada de esto Ya Ya Claro Le mando un besito a todos, los quiero No No